Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Como podemos ver mientras la familia sigue sacando las cosas de casa ya el operativo de destrucción del inmueble ha comenzado. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Ellos no han debido de tomar esa decisión así tan gráfica con las personas que viven acá, ¿no? Y que si de verdad quieren ayudarnos, pues no tenían por qué tomar esa decisión así tan fuerte.